¿Qué tal gente de Youtube? ¿Cómo están? Espero que muy bien, bueno esto es uno de los primeros vídeos que se va a grabar de un videojuego, que consiste en la elaboración de una ciudad, el juego se llama Teotorn, si lo que te gusta es construir yo te recomiendo este juego, antes de comenzar con este vídeo, te invito a suscribirte a este canal, para que podamos seguir subiendo contenido de juegos, y no olvides darle me gusta para que podamos seguir creciendo, sin más que decir empiezo a jugarlo. Primero que nada vamos a establecer una zona de residencia, para puedan construir las primeras casas donde vivieran nuestros habitantes, después elaboramos las calles para que las viviendas puedan tener camino, una hecho vamos a establecer una zona de mercado, antes de la zona de mercado, vamos a esta establecer nuestra electricidad, y lo que vamos a instalar va a ser un generador solar, y para que haya corriente unos postes eléctricos. También vamos a instalar agua potable para las residencias, y colocamos un pozo y más tuberías para que fluya el agua. Colocamos la zona de mercado para que la gente tenga donde comprar o distraerse. Una vez hecho esto empecemos a colocar una zona industrial para que los habitantes tenga donde ir a trabajar. Yo en lo personal recomiendo este juego, es entretenido que hace despertar la imaginación de como sería tu casa. Tu ciudad ideal, puedes crear o desaparecer construcciones pero con el fin de poder crear mejores edificios, también podemos colocar nombre de la ciudad a tu justo, yo llevo apenas dos semanas jugando y me gusta es divertido. También tengo otros juegos donde puedo jugarlo, siempre y cuando ustedes como público lo desean. Iré más rápido para colocar las casas y las calles, también te muestra el nivel de ciudad, que estás estás desde nivel 0 hasta, el nivel más alto que sería infinitamente es, cuando tu ciudad es una mega metrópolis. ¡Suscríbete al canal! 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 Debemos colocar más calles y para que se pueda transitar, lleva tiempo en que subas de nivel a nivel igual, no es la excepción, debes igual instalar seguridad, como una estación de bomberos o una estación de policía en caso de un desastre, ellos estarán para poner el orden en la gente y la paz, por el momento sería todo lo que te puedo mostrarte como inicio del juego, en el siguiente video te mostraré más avances de la ciudad, solo contando con el pulgar arriba y poder suscribirte a este canal aquí en este canal hay de todo, desde videos de memes hasta videos de videojuegos espero que les guste y nos veríamos en el próximo video y te deseo una hermosa tarde. Gracias por ver el video.